Saludos mañaneros, buenos días, mi nombre es GreenReedCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Pharoah Shelter, Refugio 118, al que comenzamos directamente. Hoy es domingo, por lo que ya directamente os estoy subiendo el vídeo, lo grabo y lo subo, porque se me había pasado por completo, ya que había enviado algunas misiones y todavía no había. He llegado a su destino, por lo que directamente no lo pude subir antes, un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, vamos a ir recogiendo ya todo esto, subimos algunos niveles que hay por aquí. Y vamos a ver cómo estamos por aquí, vale, estas salas no las he subido, ni el generador, ni el laboratorio, ni la enfermería, pero las iré subiendo poco a poco, vale. En principio, qué objetivos tenemos todavía, 230 atrajes, 13 ataques de Mutascorpius y encontrar el personaje, el Forastero Misterioso 9 veces, de las que llevamos 5, vale. Pues nada, esa llevará tiempo y dedicación. El ataque de Necrófago, vale. Vamos a ver si por un casual nos sale ahora el Forastero Misterioso, lo vemos. Y lo podemos capturar, aunque sea dos veces más. Y después de este ataque nos vamos ya directamente con nuestras misiones, que tengo ya ganitas. Tenemos tres misiones enviadas, que espero que hayan llegado ya a su destino. Ahora miraremos. Y en una de ellas, pues he tardado un poquito más, porque me pedían bañadores que no tenía todavía. O sea, que no tenía todavía, no tenía, porque los habíamos vendido todos. Voy a curarles la radiación a estos, infelices y pobres. Chiqui, ya no tienes tú, ¿no? Vale, tú no tenías. Dos, cuatro, cinco y seis. Vale, pues ya estáis todos curaditos de radiación. Aquí hay un nivel. Y vamos a ver, misiones que tenemos para hoy. Un botín de chacas. A por una tartera. Y el jacuzzi infestado. Y tenemos por aquí otra por la tartera. Que es como esta. Pero ya tenemos dos misiones más para mandar. Y mis personajillos, pues los del bañador. Un jacuzzi infestado, buscar la piscina en un refugio. Tenían que ir en bañador. Pues he enviado a JP, a Jake y a Patrick en bañador. Vamos a ver qué tal. Pues vamos para allá. Botín de chacas. Primera misión. Vamos para allá con Julie, que era la del loro azul. Y su arma me encanta. Y un alijo de chapas. Pues bueno, vamos a ver cuántas chapas nos dan a todo esto. Porque los alijos de chapas suelen ser poquitas. 1.200 si llegan. Que nos enfrentamos por aquí. Vale. Mutarachi. Hombre, vamos con Green. También. Venga, va. A la Julie ya se la ha cargado. Perfecto. Vamos para allá. Vamos para allá. Y creo recordar que a JP le cambié el lantallamas que tenía. Por la espada mágica. Y Jake sigue con la boca de riego. Y Patty no sé ahora qué arma tiene, la verdad. Un rifle de plasma, ¿puede ser? No lo sé. Ahora miraremos. La verdad es que no sé si cambiárselas o no. Saqueadores. Venga, va. Chicos, de vosotros podéis. Bueno, Green. Aunque haga un daño en área. Sigue siendo de los más. Débiles que tengo. En armamento. Venga, va. Acabar con el anda. Que ya estéis los tres libres. Perfecto. Gracias. 1.2. Y esta chiquilla de aquí. Y esta. Cuchillo de carnicero. Tienes un canto, ¿no? Pero en el más sentido. Sí. Necrófagos. Los necrófagos a lo mejor acaban con Grimm. Porque... Aunque tenga servo armadura... No me gusta el lanzallamas. O sea, el lanzallamas. El lanzamisiles guiado este. Y eso que creo que le he puesto el de mayor rango. O mayor daño. Venga, va. Acabar con él. Gracias. ¿Cómo habéis dejado a Julie? Bueno, está bien. Davis está más o menos bien. Pero Green... Uf. Le voy a quitar ya la radiación. A los demás no. De momento no. Vamos a bajar un nivel. ¿Cuántos pisos hay? Uno, dos y tres. Ah, vale. Son pocos. A ver. Hombre, si os tengo que curar os curo. Eso ya de por sí. ¿Mutarachas? Sí. ¿Tres? Sí. Venga, que solo queda una. La de Green. Qué raro. La de Green. Ya está. Perfecto. Venga. No. Todavía no os curo. Cuando cura Green, cura a los demás. Está la vacía. Una Nuka Cola. Y un osito de peluche. Venga, a ver qué hay por aquí. Nada. Sí, ratatopos. No, mutarachas. Ánimo. Ya está. Pues por aquí no hay salida, chicos. Tenemos que dar la vuelta y bajar otra vez por el ascensor de aquí. Vamos. Ánimo. Ya llegamos. Llegamos. Venga, va. ¿Qué hay aquí? Mutarachas. Hay que encontrar... No, un alijo de chapas. Estaba yo pensando en la piscina. Vamos a ver. Es que no es piscina. Es un yacuja de todo esto, me parece, ¿no? Que hay diferencia entre piscina y este debe ser el alijo. A ver, chapas, 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 sí, este es el alijo de chapas. Ya está. Pues mira, 5048 en total de lo que ya llevamos, pues no está mal. Ay, perdón, que he estornulado. Y último piso. Y último piso. Vamos para allá. No, estos de alijos de chapas. Hombre, un resplandeciente. Vamos a acabar con él. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma. Necesito curarme. Ay, qué mal. Vale, este está muerto. Mierda, lo ha recuperado. Lo ha... Es que no hemos matado primero al resplandeciente. Matar al resplandeciente, por Dios. Venga, acabar con él. Bien, ya está muerto el resplandeciente. Y este también. Ala, fuera. Me voy a curar. Voy a curarlos. Vale, ahí. Curaditos, curaditos. Y a ti y tú, de momento así. Vale. Pues el cuerpo se te pudre y alguien se queda con tus cosas. Eh, me he perdido algo de la conversación. Va, 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 pam. Uno ya está casi. Vale. Vale. Y me he acabado con esta. Perfecto. Pues mira, una, dos y tres. Cachillero, cachillero. Dos estimulantes. Muy bien. ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! Sanguinarios. Pero bueno, no hay alfa. Vale, pero no están atacando a Green, que es lo importante. Entonces, están atacando a Julie y a David, sí. Y por aquí tenemos un criticazo de 2,5. La mitad de 5. Muy bien. Sabemos sumar y restar. Y tú ya estás muerto, chaval. Ahora te pega Julie, el zambombazo. Ahí va Green y acaba contigo y perfecto. Oye, los dos, las dos torres han caído. Vale. Curamos todo lo que podáis tener. Te curo todo, he dicho. Vale. Pues nos volvemos con 5.000... ¿Cuántas? 6.000. 6.034 chapas. Vale. No está mal. 6.034 chapas. Y un cuchillo de garnicero. Pero el cuchillo de garnicero a mí no me suele gustar mucho. Lo que necesito son trajes. Para uno de los objetivos. A ver. Volviendo a por la tartera. Vamos a por una tarterita más. Y nada, ya han pasado las fiestas. Ya han pasado los reyes. Ya me diréis que os han traído los reyes. Porque por aquí... Bueno. Por aquí una tarterita que me viene bien nunca mejor dicho. Como la misión de aquí. Pero bueno. Para el trabajo. Para llevarme la comida. No está mal. Una tarterita. No es de Fallout Shelter. Pero bueno. Está chula. Y... Y... Saciadores. ¿Y qué más? Un ropa, sobre todo. Y una nueva cafetera que tuve que cambiar la que tenía. Porque tenía roto ya el... El colector de agua. Y me salía todo el agua cada vez que hacía un café. Entonces nada. Eso me estaba pidiendo a gritos ya. Cámbiame, cámbiame. Y se cambió. Trajeron una nueva cafetera. Y fuera. El problema del agua. De momento. Vamos bien. Una, dos, tres... Cuatro. Cuatro pisos. Vale. Vamos por aquí. A ver qué hay. ¿Mutaractas? No. Muta Scorpius. Bueno. Vamos con Carol, Alex. Y... Y... Alce. Que es el Haro. Sí. Alce. Venga. Vamos. Carol. Venga. Uno menos. Otro. Uno menos. Venga, va. Ahora los tres contra este. Ayudar a Carol. Quita bastante el Metascorpius. Vale. Ya está. Los estimulantes no me han dado nada. Aquí bajamos. Vale. Pero no. Tenemos que seguir por aquí. Y aquí habrá ascensor también, me imagino. Raqueadores. Ya veremos. Y... Bueno. Y poco más. Los reyes ya pasaron. Ahora volvemos a la vida normal, digamos. Comidas. Ya me he pegado los panquetazos de... De las fiestas. Hemos comido como gorrinos, por decirlo de una forma desmesurada. Así que ahora empezar a cuidarnos a los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Como quien dice de... Vamos al gimnasio a bajar la tripita. Pues yo estoy también ahí. Yendo al gimnasio, eso sí. Pero bueno, lo llevamos bien, la verdad. Estoy ya con máquinas. Ahí bajando. Y con propósito de verano lucir buena figura, lo conseguiré, no lo conseguiré. Ya veremos qué pasará. Ya os iré contando. Ja, ja, ja. En principio, eso no es que sea un propósito de Año Nuevo, ya que lo empecé. Empecé a ir al gimnasio y eso antes de terminar el año, en noviembre. Por lo que para mí no es ir desde un principio al gimnasio sin más. Estoy gastando los críticos, sí, sí. Pero bueno, ya, ya se acabó. Ya no gasto más críticos de momento hasta que no tenga un malo, un malote, un jefe. Vale, muerto, muerto, perfecto. Podemos proseguir, chicos. Una, dos y tres. Y nada, como se suele decir, tres cosas hay en la vida, ¿no? Salud, dinero y amor. Pues nada, salud bien. Dinero, pues estamos igual. Y amor, pues estamos igual. Así que nada, yo sigo aquí con mis juegos. Y mi vida feliz y contento. Con un poco de tos. Algún que otro estornudito por la mañana y poco más. Básicamente, no me voy a quejar. Pero vamos de salud, vamos bien, creo. Los pies. Vale, un francotirador. De momento en esta partida no los he usado, ¿eh? Los francotiradores. Venga, chicos. No me he fijado si de la otra esquina... Sí que había, ¿no? Ascensor de la otra esquina, sí. ¿Y este baja hasta abajo? Sí, dos. Vale, dos pisos quedan. Necrófagos. Vale. A ver, acabas con estos necrófagos. Lo antes posible. Uno menos. Venga, la espadita. Ahí, ahí. Esta espada mola. Muerto. Recogemos caja. Bueno, Radaway, no viene mal. ¿Os han infectado de Radaway? Sí. Y a ti también te curo. Una curación no vendría mal, ¿eh? Ahí, ya estáis. Al completo, casi, casi. Vale, va. ¿Quién hay aquí? ¿Mutascorpius? Sí. Uno. Ostras, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro mutascorpius. Atentos aquí a la curación. Aunque, bueno, menos más que os he curado a todos. Vale, este está ya muerto. Venga, va. No, no, no. Carol, ¿a dónde vas? Acaba con este tú. Venga, va. Fija, sí, te ayudan los otros dos. Venga, va. Tú tranquila, que yo te voy curando. Ya se necesita la curación. ¡Hombre! ¡La tatera! Va, va, va. Pegamento. Perfecto. Y te curo un poco, ¿va? Vamos al piso de abajo. A ver qué hay aquí. Aquí no hay... ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo ratatocos? Vale, va. Acabar con esta estrella. Vosotros solos. Sin críticos. Una menos. Dos menos. Y tres menos. Perfecto. Recogemos hasta. ¡Chapas! Toma. Vale, va. Hombre, una boca... Dos bocas de riego. Tres bocas de riego. Venga, usad aquí un crítico de estos. ¡Hala! El Karol ya se... Dice, hala, pues ya ahora los otros... Que peleen. Yo ya he hecho. Alfred, te voy a cuidar. Que te veo muy... Necesitado. Uno menos. Creo que hay dos críticos. Uno, dos, tres. Y este armadito de aquí. Vale. Espaditas. Vamos a usar estos dos críticos. Uno y dos. Vale. Está muerto, chaval. ¿Ves? Uno, dos, tres. Y esto... Vale. Un traje. No viene mal. Y Mutascorpius para terminar. ¿Cuántos? Dos solo. Vale. Venga, va. Cuento con vosotros. Vamos a ir curando un poco a la gente. Pero quieras o no, los Mutascorpius... Quitan vida, eh. Mira, mira. Ahora, Carol, otra vez. Ayudadme, chicos. Ya está muerto. Perfecto. Ah, no, este. Vale. Oh, una noca-cola. Qué bien. Gracias. Curamos y nos vamos al refugio de nuevo, por favor. Carol ya está curada. Calladme, falta Alfred. Alfred, vale. Uy, casi es seis. Me he quedado. Hemos recuperado la tartera. Nos largamos al refugio con una tarterita, un fragmento de receta de tema y un rifle de salto mejorado. ¿Esas son las tres cosas mejores? Y una noca-cola. Bueno. Pues no está mal. Y la última misión, que no más importante de las demás. A averiguar dónde está, eh, piscina o jacuzzi del refugio. No sabía que había una piscina ni un real jacuzzi. Como no sea el... El colector de agua, un jacuzzi infestado. Míralos aquí, en bañador, los tres. Jake, J.P. y Patrick. Patrick amarilla y los otros dos azulitos. Bueno, pues venga, vamos para allá. Qué pierna otra se les ve, ¿no? O es cosa mía. A ver. Piernitas, pierno... Sí, los chicos tienen como más pierna que las chicas. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? ¿Es piscina o jacuzzi? Busca la piscina y opcional. Mata al resplandeciente. Uy, que hay un resplandeciente por ahí. ¿Qué me he traído? 25 estimulantes y 20 radaway. Vale. Venga, va, chicos. Perfecto. Ahí, J.P. con su pistola. Digo, pistola. Con su espada mágica. En la boca de riego cansa porque está encorvado. Aquí, Jake. Venga. Jake. Pégale un... Espadazo ahí. Ale, ale, ale. Qué bueno eres. Acaba con alguno de estos tú. Venga, va. Jake. Así me gusta. Ale y... Ale y ale. Venga, este ya está muerto también. Espadazo. Perfecto. Perfecto. Vale. Un estimulante. Bien. Vamos. Más. Pues va a ser un resplandeciente necrófago, me parece a mí el malo maloso. Es que en la boca de riego, tío, supera la espada, eh. Normal que estés ahí... No puedo con las... Con esto. Lo malo que son dos armas que no dan apoyo a los demás, entonces... Bueno, están bien, pero no apoyan. Venga, va. Matar estas dos ratatopos. Ala, ala, ala. Perfecto. Dos ratatopos menos. Ale, recoger esto. Esto también. Vale, es un arma de plasma lo que lleva Patry, entonces. Quedan... Sí, todavía quedan. Venga, va. Ven, necrofaguitos. Aquí no hay resplandeciente, no. Vale. Venga, chicos. Sé que podéis con esto y mucho más. Guau. Guau. A ver. Acabar con este, va. Jey, tú puedes. Ya está. Perfecto. Vale, no os voy a curar todavía la radiación, ¿vale? Un Radaway me han dado. Perfecto. Ya tenemos 21. Más. Aquí está el resplandeciente, chicos. Aquí en medio de estos dos. ¿Quién va por él? Jey, perfecto. Patry, acaba con uno de estos. Que Jake acabará ahora con el resplandeciente. Guau. Le quedan dos toques. Guau. Ay, patry, ay, patry, ay, patry, ay, patry. Que nos ha curado a la gente. Bien, este ya está muerto. A ver. Vamos a curar un poquito a la gente que lleva mucha radiación. Y poquita vida. Vale, otro muerto. ¿Y tú qué? Perfecto. Perfecto. Hemos matado al resplandeciente. Ole, tres. ¿No cago las? Sí. Bien, 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 bien. Vale. Pues seguimos. Adelante. A por la piscina. Le damos al bañador. La boca de riego. Mejor que la espada mágica. Venga, va, que queda una ratatopo. JP. A por esa. Perfecto. Esa musculación está ahí, ahí, ¿eh? Venga, va. Ascensor. Bajemos otro piso más. ¿Aquí o abajo? Te quedan dos pisos. Tiene que estar la piscina del jacuzzi por aquí. ¿Y tú qué eres? ¿Pero qué? Más aventureros que buscan la piscina. La secamos hace años para tener agua potable. Siento que hayáis venido hasta aquí. A lo mejor esto te lo compensa. Bueno, una tartera. Sí, vale. Ya decía yo. No hay piscinas. En el yermo no existen los desperdicios, hombre. Y una tartera mejor que mejor, ¿verdad? Hemos completado la misión. No hay piscina. Vaya, mi gozo en un pozo. Por no decir mi gozo en una piscina. Venga, va, chicos. Que se note que somos fuertes. Vale. Hemos acabado ya con tres. Queda una. que de un espadazo y un pistoletazo ya está muerta. Perfecto, Patri. Recogemos, recogemos. Lupa. Bueno, vamos. Más necrófagos. Queda un piso todavía, ¿eh? Vale, Jake, te cambio, que tú, con la boca de riego, eres Dios. Venga, se lo quedan dos. Uno. Y este está muerto ya del pistoletazo de Patri. Perfecto. Vale. Tapas, Radaway y Tapas. Y no nos han dejado ningún cuerpo por aquí. Qué pena. Último piso, chicos. Os tengo que curar radiación y os tengo que curar salud también, ¿no? Vamos a empezar por Patri. JP. Y Jake. Jake, Jake, Jake. Concho, Jake. Eres imposible, ¿eh? A ver, ahora. Solo te quito la radiación. He curado a JP. Ratatopos. Dos solos. Están muertas ya, tío. Vale, está Ratatopo. Fuera. Un traje. Dos Radaways. Perfecto. Esta salita de aquí. Dos Radaways más. Vale. Necrófagos. Buah. Va, Patri. Acaba con este. Ya está. JP acaba con el suyo. Ole. Muertos. Ánimo. Más. Venga, va, chicos. Que podéis con esto y mucho más. Vale. A por ellos. Otro muerto. Otro muerto. Recogemos a este. Una escopetita. Y... ¿Qué nos queda? Ah, no. Nos queda la mitad todavía de la sala. Venga. Más necrófagos. Vamos a usar estos críticos porque si no... Me aburro. Vale, va. Jake, encárgate tú. Sí. Gracias. Una receta... Y un microscopio. Arratatopos. Ánimo. Patri. Tú puedes. Perfecto. Se ha acabado antes que Jotape. Dos Radaway. Ojo, eh. Por Radaway no será. Más necrófagos. Y queda... Una salama. Ala. Jake se lo ha cargado de un golpecajo. Perfecto. Estimulante. Huele mal. Tiene mala pinta. Suena mal. Está mal. Vale, va. ¿Tengo que usar esto o no? Ah, vale. Este es... Nuestro querido Jotape. En bañador. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a curaros. Y nos largamos al... Refugio. Vale. Jotape, Jake y Patri. En bañador. Lo nunca he visto. Nos volvemos al refugio o no? ¿Sí? ¿Os queréis dar un bañito aquí? Mira, tiramos estos huecos de agua. Y os dais un bañito. Vale, va. Volvemos. Refugio. Con una tarterita. Bueno. Y una arma legendaria. Ya veremos qué es. Y poco más. De vuelta al refugio. Pues voy a ver cómo van las instalaciones. ¿No? Vale. Vosotros ir volviendo poquito a poco. Sale. Sale qué. Tenemos una cartera y un señor mañoso. Vale. Pero el señor mañoso es verdad que tenía que construir algo más por aquí. Pero no sé todavía el qué. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Falta uno. Y aquí tenemos dos de cuatro. ¿Cuántos tenemos en laboratorio? Todo esto. Investigando. Estudiando. Perdón. A todo esto. ¿Dónde está? Aquí. Uno. Ah, vale. Y para central tenemos tres. Vale. Tres. ¿Qué? ¿Cómo van? Más o menos. Este está ya más o menos también. Y este. Más o menos. Y este. Este ya está más que suficiente. Vale. Pues te voy a pasar a... ¿Dónde te paso? Aquí. A la enfermería. Aquí hay un nivel. Y estos de aquí no tienen niveles. No. Vaya por Dios. Aquí hay un comodín. Vaya, vaya. Un comodín. Vale. Pues nada. Mira aquí. Un nivel. Perfecto. Aquí ya construí. Estos almacenes no los he subido de nivel tampoco. Por lo que vamos a tener más espacio en cuanto lo suba. Más capacidad de Radaway de estimulantes cuando también lo suba. Porque de momento tenemos una capacidad de 95. Pero cuando lo mejoremos sube la capacidad también. Así que de momento no estamos mal. 95 de estimulantes. Y aquí tenemos 65 de Radaway. Vale. Y como vamos en almacén estamos al completo. Vale. Perfecto. Eso sí que me gusta. Mira. Dos nivelitos aquí. Otro aquí. Y pues de momento creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Un like. Un me gusta. Si es así. Comentar. Suscribiros. Comentar lo que queráis. Preguntar. Suscribiros si no estéis suscritos. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. El miércoles. Un saludo. Y hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.